¿Cómo crear un video animado en Canva? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Esto es muy fácil. Entra a la página de diseño de Canva. En la opción Crea un diseño y te muestra varios formatos de video. Escoge el de tu preferencia. Nosotros le daremos Video. Empezaremos a editar. Una vez terminado tu diseño, procedemos a animarlo. Escoge un elemento. Le das clic y te sale la opción Animar. En este menú de animaciones, escoge el movimiento que quieras. Ahora vamos con el texto. Igualmente, puedes configurar la velocidad de la animación. Y así hasta terminar con todos los elementos de tu video. Y para completar tu video animado, agrega música. Ve a la barra izquierda. Y busca la opción Música. Escoge el ritmo y el género para tu video. Y agrégalo. Ajusta la pista. Y dale Compartir. Ahora descargar. En el formato MP4. Si fuimos de ayuda, dale Me Gusta y síguenos. Y de nuevo. Nos vemos. ¡Gracias!